¡Ey! ¡Ey! ¡Gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, fosso a tal habla. Y bueno, estamos aquí en Legacy of the Void, vamos a traer la campaña entera. Y bueno, muy por encima de las junglas de Ayur, infestadas de Zerg, el joven jerarca de los protos unidos, Artanis, ha reunido a la Gran Armada para retomar el antiguo hogar de su pueblo. Mientras los Templaris se preparan para la guerra, una pequeña banda de guerreros lucha desesperadamente por establecer una zona de desembarco en las ruinas de la superficie del planeta. Antes de empezar con la campaña, os voy a poner este pequeño vídeo de la historia hasta ahora. Está muy interesante, yo ya lo he visto y os va a gustar y si no os acordáis muy bien de la historia o no sabéis de la historia antes de StarCraft, os va a ayudar mucho para entender lo que va a pasar en esta campaña. Así que, sin más dilación, ¡vamos allá! Durante casi 300 años, los humanos creyeron estar solos en el sector Coprú. Estaban equivocados. Los Zerg llegaron para consumirlo todo a su paso. Los protos, una raza extraterrestre muy avanzada, empezaron a aniquilar mundos infestados, gemando Zerg y Terran por igual. De la noche a la mañana, estalló una guerra a tres bandas, como nunca antes había visto la humanidad. Mientras tanto, una guerra civil estallaba entre los humanos. El Marshal Jean Raynor juró oponerse al dictador corrupto Arturus Meurs por traicionar a la mujer a la que amaba, Sarah Kerrigan. ¡Eh, tíos! ¿Esa evacuación? ¡Maldita sea, Arturus! ¡No lo hagas! Está hecho. Timonel, reúna a la flota y sáquenos de órbita. ¡Ahora! Kerrigan, una agente leal, fue abandonada a merced de los Zerg y dada por muerta. Pero los Zerg tenían otros planes. La transformaron y desataron su poder psiónico en el sector Koprulu para dar con su verdadero objetivo. Ayur, el hogar de los protos. Los protos no eran conscientes de este peligro y reaccionaron tarde. Sus gobernantes, el Cónclave, habían enviado al ejecutor Artanis en busca de Tassadar, el comandante que se había negado a arrasar mundos terra-infestados. Se cruzaron con un místico templario tétrico, cuya gente era considerada hereje por el Cónclave. Con gran esfuerzo, el místico Ceratul convenció a Tassadar y Artanis de que él no era el enemigo. Juntos condujeron a más frutos de ambas facciones contra los Zerg. A pesar de la ira del Cónclave, lograron victorias significativas contra el Enjambre. Pero cuando Ceratul destruyó a uno de los cerebrados de la Supermente, su propia mente quedó expuesta. A través de sus pensamientos, la Supermente averigüó la ubicación de Ayur y el Enjambre cayó sobre el hogar de los protos con toda su furia. Ese día, Tassadar salvó a los templarios de la extinción. Usó el poder combinado de los templarios y de los templarios tétricos. Y se sacrificó para matar a la Supermente. Ayur cayó, pero Artanis llevó a los supervivientes a Shakuras, el mundo de los templarios tétricos. Los viejos prejuicios quedaron a un lado. Ahora los templarios estaban en deuda con los templarios tétricos. Sin la Supermente, el Enjambre se dispersó. Kerrigan se propuso controlar a todos los Zerg. E incluso recurrió a viejos amigos y enemigos, como Reilor, Menx y Ceratul. En cuanto su dominio fue absoluto, la Reina de Espadas los traicionó a todos. Murieron millones de humanos y protos. Los Zerg no tenían rival. Pero para el alivio de todos, parecía que ese era el fin de la guerra. Ceratul sospechaba que los Zerg habían caído bajo el control de fuerzas oscuras. Halló profecías según las cuales un ente ancestral, Amon, intentaba fusionar formas de vida protos y Zerg para crear una aberración híbrida. Y su maligna influencia también se habría apoderado ya de Kerrigan en sus habilidades. Fue entonces cuando el ejecutor Artanis, aclamado como un héroe, se convirtió en líder de los templarios y de los templarios tétricos. Como jerarca, Artanis unió ambas facciones y prometió que algún día recuperarían la gloria perdida en Nayur. Reynor había jurado matar a Kerrigan, pero su intento de venganza fracasó. Incluso su rebelión contra Merys resultó inútil frente a la propaganda del dominio. Sin embargo, con la llegada de viejos amigos y misteriosos aliados, Reynor retomó la campaña contra el dominio y obtuvo victorias importantes en varios frentes. Pero Serapul le advirtió de la oscuridad que se avecinaba y le dijo que la clave para detener a Amon era la reina de espadas. La necesitaban con vida. En un atrevido ataque contra Char, el planeta natal de los Ter, los ejércitos del dominio y Reynor, con la ayuda de Valerian, el hijo de Menx, usaron un antiguo artefacto Sheldaga para neutralizar el poder de Kerrigan y liberarla del yugo de Amon. La reina de espadas estaba indefensa. El dominio reclamaba su cabeza. Reynor no podía permitirlo. ¿Jean? Está bien. Te tengo. Valerian Menx les ofreció un lugar seguro, pero su padre no podía dejar pasar esa oportunidad. Durante el ataque, Kerrigan y Reynor se separaron. Kerrigan escapó, pero Reynor... Tras un breve interrogatorio, fue ejecutado sin dilación. Kerrigan buscó venganza. Se dispuso a recuperar su puesto como reina de espadas. Y guiada por Ceratul, reunió a las Proneser y gobernó al enjambre una vez más. Solo que esta vez, era libre. La matanza no cesará... ...hasta que Menx haya muerto. Kerrigan empezó a desmantelar las Fuerzas Armadas del Dominio paso a paso. Para su sorpresa, descubrió que Reynor seguía vivo. Se acabó. Kerrigan puso rumbo a Coral, el baluarte de Menx. Aunque le esperaban sus mejores tropas y trampas, acabó con él personalmente. Pero no había tiempo para celebrarlo, pues los planes de Amon seguían su curso. Kerrigan dejó la reconstrucción en manos de Reynor e inició la caza de su verdadero enemigo. Reynor y Valerian emprendieron la reforma del dominio con un gobierno justo. Ahora que los conflictos Cerr y Terran habían sido sovocados, el jerarca Artanis vio una oportunidad. Declaró que los Templarios y los Templarios Tétricos unidos retomarían a Yur. Toda opinión contraria quedó silenciada por la esperanza de la reconquista. Ceratul partió en busca de la verdad. Solo. Esperando que el jerarca no estuviera cometiendo un graso error. Y bueno chicos, esto es. Vamos a empezar la campaña. Como hace un montón que no juego a juegos de estrategia, voy a jugar en modo normal. Porque lo que más me interesa es la historia. Pero en serio, hace años y años que no juego a un juego de estrategia. Así que, vamos allá. Blizzard. Está mal escrito, no se escribe así. Se escribe Blizzard y con símbolos de dólar. Para que lo sepáis. El enjambre arruinó nuestro mundo. Nos convertimos en refugiados. Y sin embargo, no lograron dividir a nuestro pueblo. Estamos unidos por el Kala. El vínculo sagrado de nuestras ideas y emociones. El vínculo sagrado de los Isidre yes. ¡Suscríbete! 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 Tiene esa carga. ¡Hortanis he descubierto una forma de hacer frente a la oscuridad! ¡Tienes que creerme! Hemos vivido mucho juntos, Ceratul, pero demasiados se han sacrificado con la esperanza de que llegase este día. ¡Ejecutora que comience la invasión! Y aquí está Empezamos Evidentemente nos vamos a enfrentar A hacer Asumiblemente salvajes Que fácil es limpiar ¿Verdad? Creo que está un poco alta la música Así que Ahora mirad de bajarla, no os preocupéis Ya veis el pedazo de ejército Que me dan Vale, a ver un segundo Dejad de mirar el sonido A ver, vamos a ponerlo todo al Al 50, más o menos Esto lo vamos a bajar un pelín Vale, perfecto Pues como veis Es un ejercitaco Yo no puedo crear nada Aquí tenemos otra ofensiva Que se va a ir a la puta Aquí hay otra Pero bueno Básicamente en esta pantalla Yo no voy a poder crear mi base Y no voy a poder crear nada Básicamente me van a ir dando tropas Y bueno, es algo bastante normal, ¿no? Es la primera pantalla Así que te ponen un mega ejército Súper tocho Y súper Súper molón Para que digas Joder, cómo mola, ¿no? A ver si me lo vuelvo a sacar Con todos los logros Que antes cuando lo he hecho Me los he sacado toditos Que no es demasiado complicado Sacárselos también Lo digo Pero yo que sé Hay uno que es que estos bichos Maten más de 100 Creo que era Los colosos Básicamente vamos Destrozando todo Porque mirad El ejército Tengo tío Con cuatro colosos Si es que ya solo Con los colosos Arrasas De una manera Tan brutal Que sí Que son lentos Pero llegan y empiezan Y ya está Mientras los fanáticos Se comen Hostia si mueren A distancia Les reventamos De una manera Muy vil Como molan los protos Estéticamente Mi raza favorita De Starcraft Después serían Los Zerg Y después Los Terran Es que los Terran Me recuerdan Demasiado A los marines De Warhammer 40.000 Y eso no me gusta Que a ver En general Todo Starcraft Está basado En Warhammer 40.000 Porque por si Alguien no lo sabía Tanto Starcraft Como Warcraft Iban a ser En un principio Los juegos de Warhammer Y Warhammer 40k Lo que pasa Es que Las negociaciones Y el acuerdo Se fueron Un poco A la puta Y Blizzard Decidió hacer Su juego Por separado Lo cambió Para Que no Que no le denunciaran Por derechos Básicamente Y sacó Starcraft Y Warcraft Entonces los Terran Para mi Son los que menos Personalidad propia Han conseguido Sacar Que si Que los Zerg Son Prácticamente igual Que los Tyrannios Venga Ala Ruido Con todo lo de la supermente Que es lo mismo Que lo de la mente En cambre Y tal Pero No se Y mira que normalmente Yo soy de humanos En todo este tipo De juegos Pero Que los Protoks Son tan bonitos Tío Con tantos rayitos En láser Tan super kawaii Venga Todos juntos Si es que mirad Que cacho Ejercita Como me dan Tío Que no es ni normal Loco Los Pestilins Hay que intentar Matarlos Antes de que lleguen Pero no pasa nada Van a morir Los fanáticos Que le importan Si no muere nadie Mucho mejor Pero bueno Van a morir Son cosas Que hay que tener Asumidas Vamos a intentar Hacer todos los objetivos De bonificación Por supuesto Pero bueno También os digo Que Si en alguna partida Por intentar Hacer un bonificación Veo que la voy a perder Le darán por culo Al bonificación Pero vamos Me gustaría intentar Sacar siempre Los logros Y las bonificaciones Rompemos todo Nos traen Ejercitos Matamos los manganos Que salen Y seguimos Todos juntitos Soy la voz Del eclipse Mirad Vamos a ayudarles Que se van a unir A nosotros Obviamente No hay que ser un genio ¿Ves? Por Dios Que típico La estética de Yur Está muy chula Tal vez Sin tanta mierda De cerca Estaría más bonita Pero bueno Es lo que hay ¿Qué se le va a hacer? Hay que mirar Los colos Que barrera De fuego Tan brutal ¿Cómo vas a subir A eso tío? Aquí vamos A hacer focus Algo que me pasa Mucho Con el Starcraft Es que cuando veis Que hago así Es porque le doy Al select Y claro Yo estoy muy acostumbrado A jugar a mobas Y tal Entonces Si lo muevas Cuando le das al select Centras la cámara En tu personaje Y es algo Que uso mucho Y si no En el wow Usas el El select Digo yo El espacio Para saltar Yo le doy al espacio Y John Se centra Voy cambiando Entre los objetivos Y por eso fallo Pero bueno Todo es acostumbrarse ¿No? Como ya he dicho antes Hace un montón Que no juego Juegos de este tipo Así que bueno Me acostumbraré Y ya está Espero que no os moleste Y de todos modos Hablando del sonido Ya me diréis Yo creo que así Está bastante bien Que se oye bien Se oye todo Se me oye a mí Se oyen los Madre mía Se oyen los efectos Así que ya Ya me diréis vosotros Si creéis que está Los efectos muy altos O mi voz muy alta O lo que sea Me lo decís Y miro a ver De configurarlo De otra manera Que no tengo Ningún problema En ese aspecto Ahora se va a abrir esto Venga Ábrete puente Ahí estamos No caben Hay tantos Que no caben Tío Que brutal Vamos a completar Primero el objetivo De unificación Centrándonos en el tocho Chan 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 Estás en lo cierto Los dirige una mano misteriosa ¿Y quién los dirige? ¿Y quién los dirige? Ja 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 Ahora lo veremos chicos No os preocupéis Que lo vamos a descubrir todo Venga Arrasad colosos Mientras vuestros fanáticos mueren vilmente Estos son unidades aéreas Así que no les pueden atacar Así que no les pueden atacar todos ¿Veis? Vale, perfecto Bonificación cumplido Y ahora nos vamos al principal Que nos queda solo uno Como veis esta es una pantalla muy cortita Y muy fácil Es más presentación que nada Pero bueno Mañana o pasado supongo Tendremos más Aún así ya veréis Que lo interesante de la historia De esta pantalla Viene ahora También esta es la única pantalla Que espero rejugar Pero es que he sido muy tonto Le he grabado todo Y me he dado cuenta De que tenía muteado el micro Porque lo he muteado En una de las cinemáticas Y luego se me ha olvidado Desmutearlo Así que El sonido no se ha grabado Y yo en plan de bien Mi inteligencia me precede Es genial Venga Boom Chan chan Híbridos No le he dado tiempo Ni a acabar de hablar A la vez quedan menos De las tropas Menos mal que me han dado El ejército este Megaltocho Mierda Yo tendría que haber petabaces Muebles fanáticos Ya prácticamente no queda ninguno Venga chicos Que ya estamos aquí Focus Focus No Que se sigue vivo Focus chicos Vale ya está Perfecto Perfecto Los conductos de distorsión Están asegurados Nuestros cazas estelares Se encargarán De la batalla En la superficie Asume el mando De la invasión Ejecutora Ceratul Hablemos un poco más De este giro En el curso De los acontecimientos Y aquí lo tenemos A lo mejor como los he sacado Antes Ya no me cuentan Supongo Pero bueno Simplemente pasarte la pantalla Matar a 120 Con el coloso Y no perder más de 100 Que ahora sí que he perdido Más de 100 Antes no Eso quiere decir Que antes lo he hecho mejor Pero ves Ahora 100% de biomateria eliminada Que antes me he quedado En un 96,4 Pero bueno Vamos a ver la cinemantiquilla De después Campos de batalla Ayur Puesto Puesta de sol Parece que esa guerra final De la que nos advertiste Ha comenzado Dime viejo amigo ¿Qué has descubierto? He presenciado el final De todas las cosas Atroces legiones de híbridos Que arrasan un mundo tras otro En la oscuridad Los gobierna un ser sombrío Amon Pero Dijiste que existe una forma De plantarle cara Fue una visión benigna Como si una voz antigua Me llamase desde el más allá La piedra es la clave De vuestra esperanza ¿La piedra? Vi un destello de luz Que señalaba el artefacto Sel Nava En el mundo terran de Coral Es la piedra de visión Las profecías dicen que lo Sel Nava Hará un frente a amor En el juicio final Creo que la piedra Los llevará hasta ellos Siempre he confiado en ti Ceratul Pero la carga del liderazgo Es muy pesada A veces me pregunto Si estaba preparado Para semejante responsabilidad Tus dudas son infundadas Coven Artanis Para ser el líder que necesitamos Debes aceptar aquello En lo que te has convertido Ve a ver a James Raynor en Coral Y hazte con la piedra Yo dirigiré a nuestras tropas En la guerra Cuando vuelvas Los templarios estarán listos Entaro Tassadar Viejo amigo Entaro Artanis Hermano Y bueno lo dejamos por aquí Ceratul Tu calla Artanis Que a ti te grabaremos En el siguiente vídeo Y bueno espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos Hasta luego